Si recordamos que son hermanos, todos los hombres, aunque tengamos distinto idioma, distinta piel, disfrutaremos de la existencia y la veremos tal como es. La vida es linda y hay que vivirla haciendo bien y dando amor, aunque esas penas también altitas vivir es regalo de Dios. Si aquel que tiene le da una mano al que no tiene, y si guiamos a nuestros santos con la bondad, disfrutaremos de la existencia y la veremos tal como es. La vida es linda y hay que vivirla haciendo bien y dando amor, aunque haya penas también altitas vivir es regalo de Dios. Si recordamos que tras la noche siempre amanece, siempre aparece con su mensaje radiante el sol. Disfrutaremos de la existencia y la veremos tal como es. La vida es linda y hay que vivirla haciendo bien y dando amor, aunque haya penas también altitas vivir es regalo de Dios. La vida es linda y hay que vivirla haciendo bien y dando amor, la vida es linda y hay que vivirla haciendo bien y dando amor. La vida es linda y hay que vivirla haciendo bien y dando amor. La vida es linda y hay que vivirla haciendo bien y dando amor.